Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar. Someternos a esta situación de la agricultura cumbre campesina. Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas. De dignificar al pueblo venezolano. Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto, porque estamos siendo observados por América Latina y el... Música Nosotros hoy enarbolamos las banderas de lucha en contra de la violencia hacia la mujer, llamando a nuestros hombres proletarios. No hay revolución posible si la inmensa mayoría de las mujeres no se incorporan a la lucha. Pero la lucha tiene que ser al lado de nuestros hombres. Cero divisionismo. El hombre y la mujer juntos por el socialismo. Una reivindicación que se expresa en nuestra ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que reconoce al menos 20 tipos de violencia de género, que incluye violencia física, violencia patrimonial y femicidio, entre múltiples otras. Sin embargo, y bueno, junto con la ley, también se ha creado un gran aparato institucional dispuesto para recibir denuncias y para apoyar a las mujeres en esta situación. Sin embargo, y eso me lleva a los retos, todavía ese aparato institucional no se da abasto, no pareciera darse abasto, para hacer mella en las dimensiones de la violencia de género en el país, que sigue siendo extremadamente común, y eso se nota, se expresa en la naturalización de nuestras mujeres, en el sentido común de nuestras mujeres de la violencia de género, en todas sus múltiples expresiones, desde la verbal, la física, la sexual, hasta la femicidia, digamos, hasta la asesina, la femicida. No podemos seguir teniendo una mujer que vaya a colocar una denuncia y sea maltratada en el sitio donde va a colocar la denuncia. Necesitamos órganos receptores de denuncia sensibilizados contra la violencia hacia la mujer, para que así podamos lograr tener una atención hacia la mujer, ideal en un caso como es el caso de violencia, cuando una mujer acude a hacer esa denuncia, está denunciando a su compañero de lucha, su compañero de vida, no es algo fácil. Y si de paso llegas a un sitio donde te tratan mal, después que te costó tanto tomar la decisión, retrocede el proceso y es donde podemos llegar a tener un posible femicidio. Entonces, nuestra lucha es sensibilizar esos órganos receptores de denuncia, para que podamos tener mejor atención a nuestras mujeres. ¡Es un momento de rectificar! ¡Rectificamos la rectificación! ¡Someternos a la situación de la agricultura cumbre campesina! Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de maíz. ¡De dignificar al pueblo venezolano! ¡Vamos a salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto, porque estamos siendo observados por América Latina y el país!